El proyecto que he trabajado con los niños de transición durante este año surge de la importancia de propiciar el desarrollo de habilidades espaciotemporales que favorezcan procesos cognitivos en niños y niñas de la educación inicial. Este proyecto busca que los niños exploren, descubran, creen mil posibilidades de movimiento con su cuerpo, ya que a través de su cuerpo se genera conciencia de movimiento, estimulación de nuevas experiencias y la capacidad de que ellos entiendan la intención de cada movimiento que realizan. Para realizar las sesiones del proyecto se utiliza un televisor Smart TV, un Kinect y la aplicación del Just Dance descargada en una tablet o en el celular. La aplicación del Just Dance que utilicé en el proyecto es la versión 2018. Los estudiantes seleccionan la coreografía que les llame la atención y el Kinect reconoce el rostro de cada estudiante que participa en la sesión y se da inicio a realizar cada paso de la coreografía. Con este proyecto hemos logrado mejorar lateralidad, discriminación en espacio temporal, memorizar pasos, tener buena memoria motriz, cortes rítmicos, ya que se repiten, ya que se repite de la canción secuencias rítmicas, alternas y simultáneas con diferentes segmentos corporales, mejorar atención, mejorar capacidad auditiva de los estudiantes y lograron en cada sesión un grupo entusiasta, interesado y con muchos deseos de aprender cada día. Gracias a todo el apoyo de los directivos del colegio y a Saber Digital por orientar las sesiones del proyecto y promover y dar a conocer ante las diferentes instituciones educativas el uso de las TICs en la educación inicial.